¡Ay! ¡Puchita madre! ¡Para la diosquiera que hay este Matías! ¡Matías! ¡Ay Matías! ¡Matías! ¡Dale más! ¡Matías! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué han nacido ustedes acá ahorita? La gran puchita borrosita. Yo pensé que Matías estaba y pensé, dije yo, los vine a estorbar de ellos porque vi que tronaban volados de adentro. No hombre, vos no inventé eso. Lo estábamos practicando. Yo vi que apurate, apurate y que le decía a vos. No hombre, yo no sacaje eso. Sí, dale, dale. Yo pensé que vos estabas con Matías allí, dije yo, vine a estorbar porque buscó el hotel. Venía, mira, y te vengo allá en un solo gigolombo allí. ¡Sudada anda, po! Sí, porque hay calor, recordate que allí dentro parece calor. Ahí estábamos platicando. Además que estábamos tomando una taza de café con Pedro. ¿Sí, con pan? Sí, pues con Pedro somos amigos, él me viene a visitar y pues la verdad ahí estábamos platicando. Ajá, sí, porque salió en carreras y para allá. Pero no le vayas a decir la verdad a Juan porque yo estaba a Pedro porque... Ajá, no le voy a decir. Entonces dame algo a mí vos. No quiero problemas. ¿Por qué a ti que no quiero problemas? Pues sí, pero si vos me das algo a mí, si vos me das algo a mí, mira hasta los... No me va a decir cosas. Si vos me das algo a mí, no le digo yo, ¿ok? Va, te voy a dar algo, pero ya sabes ya que no tenés que andar diciendo nada porque... Pues sí, vos sabes que no tengo... Es lo único que tengo de lo que te voy a dar. Es muy poquito vos. No, pues sí, vos te alcanzas lo único que tengo. No. Ya sabes que no tenés que decirle nada... Dame nada, hombre. ...nada, Juan, porque la verdad, como te digo, no quiero problemas con Juan y pues... Bueno, que quede así, pues yo sí te voy a dar a favorcito, pero deberías de tener cuidado porque no está bien lo que estás haciendo. Pienso que se va a repetir, pues... Cada tres días, pues, estás viniendo aquí a recoger mis centavitos hoy. No, hombre. ¿Vos suficiente con eso ya? No, hombre. ¿Cómo te voy a tardar nomás? No tengo. Además de eso, este... Yo lo que no quiero que sepa Juan, pues la verdad es que... Yo estaba con Pedro, pero nada que... Que ver de lo que pasó. Vale. Así que... Ya me voy, ¿no? Vamos. Pues, amor, ya se juega a un Tiburcio. Sí, ya se juega, pero... Vieron lo que me dijo. La verdad, me ha dejado un poco nerviosa con todo lo que me dijo, porque... Me dijo que él va a decir todo y que él huyó todo lo que estábamos haciendo y todo eso. Sí, es que es un Tiburcio bastante metiche. A él sí le gusta andar contándolas. Pues sí, gran boca suelta y la verdad, pues... Yo me siento mal porque, imagínate, llega a decir todo lo que... Lo vido haciendo, lo que estábamos haciendo. Sí, es que él siempre anda contando las cosas, pero... Y no, no hay una solución ahí a platicar algo. Yo creo que... Pues él me dijo a cambio de que... No decir nada, que le dieron dinerito, pero yo le di un dinerito. Pero a ver si... Si la verdad, con eso voy a callar todo lo que he vivido. Pues yo digo que sí, tal vez con eso cae. Ya no va a andar contándole ahí nada. Ya va a estar ahí. Vamos a poder seguir más tranquilo nosotros, porque si llega a dar cuenta a su marido, él va a estar... No, eso no... Ni Dios quiera que me vaya a dar cuenta a Juan, porque imagínate que... Yo guardé, este... La verdad, Don Tiburcio, pues como lo vino a ver, ay cabal, pues... Y el vido todo y... Y pues me sentenció que si no le daba dinerito, pues él le iba a contar todo, que le iba a decir todo a Juan y todo eso. Entonces... Pues sí, pero... Ya no se preocupe usted, pero no creo que... Que él cuente o algo, y mire y aprovechando porque no vamos a vuelta de adentro. No, pero mejor... Mejor andate, andate, Pedro, porque imagínate y regresa o... Pues ya no quiero tener más problemas, pues imagínate, ya está nerviosa, estoy de todo lo que acabo de pasar y... Y casi lo descubrí yo. Va, está bueno entonces. Sí, mejor andate y ahí te veo otro día. Va. Va. ¿Qué andas haciendo vos? ¿Qué andas haciendo vos? No, me asustes así vos. Mira que ahorita ando con el cuerpo en la mano y lo ando pelado y peligroso. Va por aquí, mira vos. Mira, vengo a proponerte un negocito vos. Ah, sí, que vos. Que por allá te venden unos palitos así como que dices... De pitu. De nombre, palitos de mango vos. ¿Y por dónde vos? Yo te estoy diciendo, te traigo un negocito para ver qué onda. Mira que ahorita acá y no tengo mucho espacio aquí en el terreno donde sembrar vos, pero... Yo lo puedo revender también. Pues sí, mira, pues negociamos, hombre. Pues sí, pero... ¿Cómo están los palitos de mango? ¿Por qué precio tiene? No, pues yo no te puedo darme el precio, lo único que está bien bonito, si están ya miradas de tamaño... Sí, porque acordate que yo tengo que... Pues sí tengo que averiguar el precio para ver si le saco ganancias para mantener a la roquita mi esposa vos. Porque... Vieras que yo todos los días, buena mañana, me levanto pensando en ella y para salir a trabajar. Y tenés que conseguir algo en casa vos. Pero siempre me vienen así mis ganguitas. Vaya allí consigo algo yo. Vos bien sabes cómo va la vida mía. Sí, tenés razón vos, que vos solo trabajando te mantienes vos. Sí, para pagarle los lujos. Ya, mira vos, ya la ganancia esa te va a salir bien bonito. Sí, ya los va a salir nosotros como mujer para la comida. Sí, pues mira pues, pero yo venía a ver si vos de veras le entraba vos, porque... A ver si me salí allí mi dinerito también, porque yo también puedo ganarle algo allí vos. Ah, y vos querés también tu dinerito aparte. Sí, por eso. Aunque por allá encontré un amigo y arreglamos allí porque... Negociamos allí también. Ya tú voy a poner. No, pero te venía a proponer también a vos esto. Ah, no, pero... Si vos querías... Si vos querías... Yo le decime también de ese otro negocio, que tal más delantito sale el otro y... Yo me animo vos y me decías a mí primero. Vaya. Ahí te das una vuelta ya, pues de... De necio vos. Va, está ahí, está ahí, está ahí. Pero de veras pues, porque no... Va, déjame trabajar ya porque no va a venir la rocita ahí. Sí, hombre, yo ahorita no voy a ir. Va, no, te das. Vale. Vaya, vay, pues qué tal, pues cómo te ha ido. Ay, lo digo que bien, gente. Ajá, sí. Digo, qué onda, cómo te va. Qué bien, tú buscas. Yo quería hacer unos negocios, pero no hay cómo hacerlos. Vejate, no hay... No, se me ha dado la oportunidad. Mmh. Sí. Querés un tubiguetillo, entonces, ¿por? sí sí o tener razón y entonces como te ha ido con el trabajo a mirar días buenos días malos pero ahí vamos a ver si el nombre que vieras de que es el campo día bueno día malo y para los animalitos bien voy también tres animalitos tengo nomás la otra cosa que te quería contar porque la gente anda diciendo a que la rosita pues anda con él va a creer sí pero este andan diciendo la gente pues acordarte que la gente pues mira lo que ve pues sí hombre pero fíjate de que no creo porque el hombre todo le pone marcar sí no pero yo creo que no es que todo le pone en la casa y no no si ahora que le pasa mira fíjate que vengo porque ya se me acabó el pistillo que me este dinerito vos me queda sin nada ya vos va pero yo dinero no tengo yo no te puedo dar dinero porque la verdad no tengo entonces si usted no me queda el dinerito entonces usted sabe como yo también si me da un dinerito más yo no le digo yo no tengo dinero para darte que el día te di lo único que tenía además amigos sabes que no tengo ninguna forma como me está entrando el dinero así que no te voy a dar porque la verdad no creo que le digas no lo voy a decir yo ahorita mismo lo voy a buscar ya no creo que le diga de mayo dinero lo tengo de la verdad que ya con eso me va a estar chantajeando cada día para sacarme dinero así que fíjate de que así hicimos el trato desde que yo iba a venir cada tres días pero ahorita ni se ha ido todos los días eso ahorita que fui voy a gastar dinerito hoy en mismo día sí pero yo no tengo corta te que hace ratito acaba darte ya vení otra vez un hombre pues siento no voy a hacer yo acá no la verdad quizás yo le voy a tener que decir la verdad porque la verdad la verdad porque imagínate sacar dinero a la gran pochica voz se voy picando leña voz si mano vieras de que y chat con tu visitadita venía pero mira hace palo está ahora de su voz otro pedazo y cómo le va a hacer ahí si no te he dicho nada tiburcio no no me ha hecho nada nomás solo de unos negocitos que hablamos no es que fíjate que este en la mañana llegó pedro a la casa entonces y estuvimos platicando así y ahí estuvo platicando conmigo pues y tiburcio lo vio platicando y luego él como que interpretó mal ya pasó mal y pues la verdad vos sabes verdad que con pedro solo como su amiga y él llegó como a darme una razón sí entonces por eso pensé que te había inventado con la razón buena razón entonces te puede dejar entonces pero nada hay una cama vieja bien la verdad yo pensé que ya te veía que no eran tronaderas de una cama rique 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 mira yo la verdad te iba a decir a vos pero como ya viene tu mujer ya viene tu mujer vos entonces no es cierto porque porque en la cama le hemos puesto uno por el detrás de costumbres de gaseosa abajo a las patas algo como en el aire cuando no le va a sentar la cama bueno viejo yo iba a platicar claramente con vos pero hay que te clare bien las cosas tu mujer la verdad la verdad juan si pues tu tiburcio te voy a decir cosas sin mentarte no creas porque no sabes que no soy cierta y esta vez como soy yo y bueno te vas a ir conmigo o todavía te vas a quedar tu cámara no me voy a que otro de aquí por aquí bueno está bien a ti esperamos bye